Atrévete con Javier Cárdenas Hola amigos, buenos días Vamos a ver, he visto un anuncio de que están ustedes vendiendo una casa dosada Nueva, ¿no? ¿Es usted el propietario? Sí, sí, sí Hola, qué buenos días Estoy mirando por allí por la zona de... Vamos a ver, ¿ve de aquí tú, está oye o no? ¿Eh? ¿Ve de aquí ya usted? Sí, sí ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver La casa dosada esta es una casa que queda de vender, ¿no? Ya, ya, pero diría que presupuesto cuando la vendan, ¿no? Sí, sí Bueno, nosotros Una cosa que le quiero comentar ¿Ve de aquí ya usted cuando ya nota usted o no? Que si la alquilo No, que si ve de aquí ya usted con la plaza de garaje No, no lo entiendo Si la vendo con plaza de qué? No, no, que he visto que tiene bastante plaza de garaje Por eso le estaba comentando Sí, no, es que... Así es que no nos enteramos En el chalé este hace 110 metros cuadrados Ah, vale, vale, vale Y entran seis o siete coches Vamos Por lo que suponemos que seis o siete coches que salen de plaza de garaje Ya, pero que presupuesto usted, ¿no? Con el garaje, ¿no? Claro Ah, claro ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Eh? Es que no... No, me refiero que dentro de lo que es la venta, por supuesto Que es obra nueva, por supuesto Estamos hablando de una situación, digamos, de una casa bastante completa, ¿no? Esta casa la guardamos nosotros para hacer una permuta aquí en el pueblo Ya, ya Entonces, claro, esta casa ya la hicimos más bien acabada que lo normal que hicimos las otras siete Ya habría que presupuesto con dinero negro, entonces, ¿no? No, bueno... No, no, no... Ya, ya, ya Habría que presupuesto antes, ¿no? No, nosotros, nosotros esta casa la pusimos a la venta cuando empezamos con la promoción Lo que pasa es que esta casa la reservamos para unos señores Lo que pasa es que esta gente, esta gente se murió unos diez coches y ya no pudimos venderla A ver si la compro Sí ¿Pero de aquí tú ya o no? Con la visita o anteriormente usted nota que ha bajado Hombre, la gente... Venga, ya está, si querías decírmelo La cosa está muy parada Ah, no, por eso le digo que ya usted ya con la casa o normalmente nota usted ya una sensación extraña, ¿no? Que existe dentro de lo que la creación independiente a base cuatro dentro de lo que es notaría No sé, a que se refiere a base cuatro o a base... no, no sé, no sé Lo único que le digo es que nosotros esta casa para nosotros es la joya nuestra Ya, ya, le entiendo perfectamente Hay que ir por supuesto ustedes antes, ¿no? Para pillar, ¿eh? Talegos, ¿eh? Sí, 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 la hora de la verdad somos todos iguales ¿Pero de aquí tú entonces o no? Que si hay actitud de compra Sí, sí, sí Hombre, nosotros tenemos muchas visitas El único problema que tenemos es que la gente que quiere comprar la casa pues no les da los créditos Sí, que están tiesos Sin liquidez y entonces si no la persona que va a comprar pues no tiene una pequeña liquidez Ya está, ya está, ya está, ya está, no me decís ya, ya está Ya está, la gente tiene dinero No, no, la gente se lo está, se lo reserva para él Bien, bueno, de todas maneras estoy, ya voy a reunirme esta tarde con mi asesora a ver que podemos decidir si eso le llamaría para ir a verla Digamos con una creación de sacarlo de alguna parte De hecho, mire la única sintonía que tengo en mi despacho puesta Es la sintonía que me anima Nos entendemos los dos, ¿verdad? Perfectamente Bueno, que tenga un feliz día, ¿eh? Pues gracias Venga, muchas gracias De aquí tú, de aquí tú Hasta luego Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cabe Nadial Sí Hola, muy buenos días Buenos días Vende usted un abrigo manchado, ¿verdad? Sí ¿Vende de aquí ya usted o no? ¿Perdón? Digo que se vende de aquí ya usted con el abrigo No lo entiendo No, me refiero que vende de aquí tú ¿Cómo? Me refiero, el abrigo lo tiene usted, digamos que está manchado Sí, sí, sí Pero es un abrigo que está perfecto y todo, ¿no? Sí, manchado porque es de piel manchada, claro De piel manchada, sí, ¿no? Que la gente como no entiende se piensa que está... Claro, claro, claro Venga, ya está Vende de aquí, por supuesto, usted, ¿no? Con el abrigo Ajá ¿Sí? ¿Por qué? No, es que sigo sin entenderle Ahora es que no está usted concentrada porque como... A ver, dígame, perdone No, digo que se vende de aquí ya usted con el abrigo anteriormente ¿Que sí? Digo que se vende de aquí ya usted con el abrigo anteriormente O normalmente usted notaba que la piel estaba bien No, no, sí, está perfecto uso, está perfecto Pero lo que pasa es que no lo quiero Ah, que no lo quiere usted Que no lo quiero, porque no lo quiero Pues a ver si pillamos algo Claro Que no lo quiero, simplemente, pero es que divino Claro, que no lo quería está Claro ¿Y para qué va a tirar usted a la basura? Si puede usted sacar algo, ¿verdad? Claro Ya, pero viene aquí, por supuesto, con la gente, ¿no? Usted, ¿no? ¿Cómo con la gente? Me refiero que la gente, claro Cuando se les habla de pieles manchadas o de pieles tratadas, ¿no? En estos casos Yo es que eso digo porque yo vivo en Galicia Y yo estoy aquí enfrente del mar Ahora estoy pescando Y le quiero hacer un regalo a mi mujer sin que se entere Por eso le digo que esto puedo hacerlo yo como si fuese nuevo, ¿no? Hombre, pues sí Es que no, se lo digo porque la gente Está en perfectísimo uso Y además yo le hice una modificación Que nada más la modificación costó 500.000 pesetas O sea, que imagines usted Que lleva un alerón atrás ¿Cómo alerón? Me refiero, ¿no? Que como dice usted que le ha hecho una reforma Es que el otro día... Sí, porque no me gustaba como estaba Y le cambié, simplemente Claro, y queda mucho más completo, ¿verdad? El alerón del Conward, ¿verdad? Del DRS ¿Qué alerón? ¿De qué alerón me habla usted, señor? No, que me refiero que dentro de los abrigos de piel Cuando se le pone cualquier otra cosita Digo que siempre aquí ya cuando usted, por ejemplo Notaba que tuneando el abrigo quedaba mucho mejor Es que no es un coche para tunear Entonces como no es un coche Pues simplemente, pues en fin No, no, no me refiero Bueno, mire, caballero No sé si le interesa o no me interesa Sí me interesa Pues entonces si le interesa Vamos a lo más práctico A ver, precio ¿Usted cuánto daría? Vamos a ver Yo le voy a ser muy sincero Le puedo dar Llegando, digamos, para que usted ni se acepte Ni yo tampoco 40 euros ¿Qué dice? Pues buenos días, caballero Oiga, por favor No, no, buenos días Pero bueno, pero dígame usted el precio, por favor Si yo, ¿será por dinero? Ah, no lo sé Le digo, si yo vendo tabaco de Portugal Es decir, que ellos tienen el contrabando metido Es decir, que no Si yo aquí en Galicia estoy retirado, ya le digo Yo vendo tabaco y toallas No sé si le interesará a usted Tengo unas toallas preciosas Con la imagen de Bustamante Pues no, miro usted Bustamante Tampoco me interesa No, me refiero que hay diferentes modelos Tenemos también a Chenoa Tenemos un montón de... ¿Pero da aquí tú usted o no? ¿Cómo? Es de aquí tú No me entiendo Me refiero que cuando usted vende este abrigo Por eso digo que a lo mejor no he entendido bien Cuál es la calidad del abrigo Ya, ya, ya Venga, ¿qué pide usted por este abrigo? Pues hombre, 4.000 Venga, eh No, no, es que hombre, hombre Pero vamos Es que vamos, no, no lo dudes Venga No lo dudes Venga, no lo dudes Venga, venga, va a dar 4.000 euros Venga No, no, ni un duro menos Así de claro No sea usted así, Marisa No sea usted así No, no, no Es que no Bueno, caballeros Otra cosa que le iba a decir ¿Qué tiene usted de comida hoy? ¿Y yo qué tengo de comida? ¿Y para qué quiere usted saber lo que tengo yo de comida? Pues porque estoy Que tengo que ir a casa No sé qué hacer Y digo, pues a lo mejor me anima usted, señora Bueno, pero yo sí tengo muchas cosas que hacer Así que caballeros Si me interesa me vuelve a llamar Bueno, la última pregunta Muchísimas gracias Buenos días La última pregunta ¿Y está ahí abajo? Estoy abajo, sí, ya esperándote Ah, bueno, pues dile que suba Que la recibo yo ahora Dile que suba que la recibo ahora Oye, ¿y qué hacemos? ¿Pero cómo se llama? María Luisa se llama ella ¿Qué hacemos? ¿Te la subo o no? ¿Cómo? Que estamos abajo esperando que sí te la subo Dile que suba que yo la recibo ahora mismo Vale, y otra cosa Oye, otra cosa Sí, dígame Oye, ¿qué pasó con el abrigo aquel que vendías? Bueno, tengo muchísimo trabajo, caballero Yo tengo más cosas que hacer Que estar hablando con usted de mi comida Oiga, pero entonces ¿Qué hago? ¿Subo o no subo? Estoy abajo en la puerta ¿Pero cómo que estoy abajo? Está usted abajo en la puerta ¿Qué? Bueno, caballero Buenos días Oiga Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Tener regalar esta broma telefónica Un daquitú fresquito muy rico Para ser un jueves especial como el de hoy Venga Dígame Muy buenas Tienen ustedes exposición, ¿verdad? De pintura Sí Una pregunta ¿Ven aquí ya con ustedes o anteriormente ustedes ya tenían la pintura? ¿Perdone? Que se ven aquí ya con la pintura ustedes ¿Cómo? Es que no lo entiendo Me refiero que dentro de lo que es la exposición que tienen ustedes ahora Sí Que se ven aquí ya cuando ustedes ya la tenían o normalmente estaba ya el pintor Vamos a ver, es de la exposición que inauguramos Es una exposición que es obra que la trae su familia La primera aquí por supuesto con la familia ustedes, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdone? Que se ven aquí ya con la familia ustedes Sí, sí, nos la ha traído la obra, nos la trae su viuda ¿En qué sentido? Pues, 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 pues es que nos la trae su viuda Pero es que no entiendo a qué vienen estas explicaciones que tengo que darle No, me refiero a que se ven aquí ya ustedes ¿Cuándo hacían ustedes la campaña? ¿Qué campaña? Es que no hemos hecho ninguna campaña Me refiero, yo soy pintor también Y entonces, bueno, creo que voy a estar para enero o febrero con una exposición Nosotros tenemos unos pintores que son exclusivos de esta galería Ah, no, no Y cada dos años van rotando y van exponiendo con nosotros Ya, pero aquí por supuesto con exponer, ¿no? Claro ¿Y por qué? Pues mire, señor, porque es lo que está estipulado aquí Ya, pero aquí por supuesto con lo que estipulan ustedes, ¿no? Sí, claro ¿Y en qué sentido? ¿Pero en qué sentido? Pero es que no entiendo a qué viene esta serie de preguntas Porque me gusta la información Pues le estoy diciendo que yo, que esta galería tiene una serie de pintores Que son exclusivos nuestros, que solo exponen con nosotros Y que cada dos años exponen con nosotros, ¿ya está? Ya, pero aquí por supuesto con él ya está, ¿no? ¿Perdone? Sí, pero aquí ya con ustedes cuando ya está O normalmente ustedes ya tienen la pintura como marco No, no tenemos la pintura como marco Nosotros tenemos nuestros pintores y cada dos años se exponen Es que no entiendo qué son estas preguntas La vería aquí por supuesto con los pintores que ustedes ¿Pero qué es lo que ustedes quieren? Vamos a ver, yo como pintora, digamos bohemio de la pintura Yo le quisiera comentar a ustedes que es verdad que ya cuando ustedes ya sienten en sí al artista ¿Cómo que sentimos en sí al artista? Es que no entiendo que... Dígame Perdón, ese me debe de haber cortado Dígame Está hablando con usted, ¿no? No, era otra señorita, se está ocupada Dígame, usted quiere lo que quiere, exactamente Bueno, simplemente que estoy visitando, porque estoy de visita Y le quería comentar que es verdad que ya cuando ustedes tienen ya exposición Sí, perdón, es que lo digo muy mal Digo que es verdad que ya con ustedes cuando tienen la exposición ¿Pero es usted pintor? Sí, sí, pintor, pintor Pues mire, en Madrid hay muchísimas galerías, ¿eh? Muy amable, muchísimas gracias Oiga, 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 oiga Dígame, dígame Espérese, por favor Dígame Espérese, que casi me... Que entre ustedes y su amiga me cuelgan Que es verdad que ya cuando ustedes están en la galería ¿A qué hora estamos en la galería? No, que es verdad que ya cuando ustedes ya sienten que la pintura, digamos, está enmarcada dentro de lo que es la calle O normalmente ustedes gestionan su parte, digamos, identificada Mire, eso es una cosa que nosotros hacemos y no vamos a decir nuestra política de actuación Ante los clientes y ante los pintores ¿Me explico? Eso, cada uno tiene su política Su política y cada uno tiene sus condiciones Ya, 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 entiendo perfectamente porque todo esto, por supuesto, es una, digamos, una ley creada por ustedes como pintura, ¿no? En este caso... No, no, no es ley creada por... ¡Habla a la mía hora! Un momento Es decir, ya ustedes cuando ya lo sienten Bueno, pues mire, como andamos muy mal de tiempo... Sí, pues es normal, sí, es normal Siento tener que dejar, ¿eh? Correcto, vale Adiós, buenos días Perdón, ¿qué van a comer? ¿Perdón? ¿Qué van a comer? Que si vamos a comer... Me imagino que como usted, ¿no? No, pero vamos, que simplemente... Ha tenido usted una buena salida Adiós, buenos días Gracias por su honor Pues mire, unos choricitos ¿Cómo estás, M.J.? Muy bien, ¿y tú, Jordi? Me encanta poder deciros que la barbacoa es mi éxito Sí, sí Lo sabíais, ¿no? Y lo renuevas No sabe ni la letra Jordi, invita a la gente a que manden e-mails para gastar la broma con Isidro Montalvo No, por favor, pero así es un rollo Bueno, pues si queréis un gasto en la broma con Isidro Montalvo Es atrévetearrobacadena.es Y ponéis solamente... ¡Un poco! Ah, bueno, punto, es que como vivo en Miami Espera, perdona, es Jordi Y el teléfono En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Hola, buenos días Buenos días Vamos a ver, estoy llamando aquí porque vende usted un abrigo, ¿no? Ah, sí, efectivamente Espera aquí ya con ustedes, ¿no? Con el abrigo, ¿no? ¿Cómo? Creo que el abrigo que vende usted, que es de cuero, ¿no? Es mío, sí Sí Tengo, por un lado tengo un abrigo de cuero Y por otro lado tengo un abrigo de zorro ártico Ah, que tiene usted Ah, de zorro ártico Sí Qué bonito Pero aquí, por supuesto, con los zorros, ¿no? ¿Cómo? Que viene aquí ya con los zorros usted No lo entiendo Me refiero, es decir, el abrigo es de zorro Estamos hablando del corto original Y lo que es el correspondiente El chaquetón Es el chaquetón Es el chaquetón, correcto Por eso estaba preguntando Que se vede aquí ya usted con el chaquetón Sí, sí, sí Sí, ¿por qué? ¿Por qué qué? No, digo que se vede aquí ya con ustedes antes Oiga, pues sigo sin entenderle No, me refiero que como me dice usted que es chaquetón Sí Pues me estoy haciendo yo la idea más o menos De la medida de mi mujer Como no es muy alta Pero vamos, no tiene que ver la importancia Sí, pues se da más o menos una... Venga, ya está Si ya no, lo que quiere es venderle y punto A ver, ¿usted se está interesado? Sí, sí, por supuesto Por eso le digo Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que usted lo viera? Por eso le digo que se vede aquí ya cuando usted está en casa O normalmente usted ya lo tenía el zorro antes Claro ¿Por qué? ¿Por qué qué? No, me refiero que al decirme usted que viene usted a traer el abrigo Que se vede aquí ya cuando usted lo enseña O normalmente usted ya nota que el abrigo está de zorro Es que no le entiendo las preguntas que me está haciendo Me refiero que al ser el corte del zorro Se lo digo porque mi mujer tiene uno que es de lobo Y nos lo hicieron en este, ¿cómo se llaman? En Valdepeñas Pero vienen de Siberia que los traía una amistad de allí Entonces, pues, por eso le pregunto que se ve aquí ya usted con el zorro O normalmente usted ya notaba que el zorro estaba ahí En, digamos, en la piel En la piel, sí, está en la piel, sí Sí ¿En qué sentido? Sí Oiga Sí, dígame Sí, se va a poner la persona que es la propietaria del abrigo, ¿vale? Ah, de acuerdo, muchas gracias, ¿eh? Sí Hola, muy buenas Hola Me estaba comentando su amiga referente al abrigo del zorro Sí Que se ve aquí ya ustedes con el zorro, con el abrigo ¿Perdone? Que se ve aquí ya con el abrigo ustedes, del zorro Es que no lo entiendo No, que le estaba comentando como es chaquetón lo que me ha dicho que es Sí Que se ve aquí ya cuando ustedes ya lo tenían o normalmente el abrigo ya estaba en sí ¿Cómo? Digo que se ve aquí ya con el abrigo ustedes Es que no lo entiendo Oiga No, me refiero que se ve aquí ya cuando ustedes compran el abrigo O anteriormente ya estaba el zorro cazado No, el zorro estaba vivo ¿Sí? Sí, a ver, pero vamos a ver ¿Usted se está interesado en el abrigo o no? Sí, lo que pasa es que me ha puesto a su compañera y me entiende menos usted Pero vamos a ver, usted quiere el abrigo, ¿no? Sí Para su mujer Sí ¿Cuándo podíamos quedar? Pues podemos quedar esta semana, dígamos un sitio, un lugar y podemos Pues yo le estaba comentando que se ve aquí ya cuando usted ya estaba quedando con la gente para venderlo O anteriormente usted ya lo tenía ¿Pero cómo que ya lo tenía? ¿Pero cómo que ya lo tenía? Claro que tenía el abrigo, señor Es que me está haciendo esto unas preguntas muy extrañas No, me refiero, es que le he dicho a su compañera que para quedar para ver el abrigo Pero que se ve aquí ya cuando ustedes ya notaron que estaba el abrigo ahí Vamos a ver, el abrigo es de mi propiedad, yo vendo el abrigo ¿A usted le interesa? Por supuesto que me interesa Vale Si la estoy llamando y estoy haciendo, digamos, este interés, pues le digo, ¿de aquí tú o no? ¿Que ya aquí tú? ¿Qué? ¿Eso es la radio? Ah, vale Ah, que sí, ya aquí tú con el zapping Sí, ya aquí tú con el zapping y con simpatía ¿Su nombre cuál es? Yo, Elena Elena, te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial ¿Cómo estás? Soy Isidro Montalvo Bien, 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 bien Por lo menos nos hemos reído, mire, estamos aquí todas las compañeras que nos estamos pasando muy bien Ya lo veo, que lo pasáis estupendísimamente Pues nada, un besote muy grande desde aquí, desde el programa, ¿eh? Venga, de acuerdo Un besote, simpática Adiós, guapas Adiós, bonitas, chao Ahí va En Cadena Dial, atrévete Con Javier Cárdenas